Ya entró en calor Pereira Y ahora es cuando queda noqueado de saña, eh Lo que pueden ver, no busca el derriba de saña Eso me gusta, así que me da confianza de Darme tres mis combinaciones Ahora lo voy a hacer Se cagó, se cagó, miren como... Uy, se movió, huevo Oh, no puede ser, carajo No puede ser ¿Cómo me cayó ese golpe? ¿Qué golpe fue? No lo vi Uy, se imaginan que a de saña noquea a Pereira Puta, ¿quién le calla, no? ¿Quién le puede callar la boca? ¿Qué diría de saña si logra noquear a Pereira? A ver, ¿con qué golpe fue? ¿Con eso? Ah, chucha, giratorio o qué Y es un golpe que usó nada más para poder girar, ¿ah? Ni siquiera fue un golpe con el que... Con la intención de... De mandar a la lona, huevón Mi revancha, quiero mi revancha, huevón No puede ser, no puede ser